¡Damos inicio con la más grande expresión artística en Guatemala! ¡WTalent! En una transmisión desde la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado ¡Se abren las puertas para que ingrese lo mejor de lo nuestro! ¡Y que escuchen tu voz! ¡En tu nueva W! ¡Woo! ¡Guatemala tiene mucho talento! Por eso Radio Nacional TGW hoy presenta una emisión más de W Talent Y hablando de talento, hoy me acompañan los chicos de Vértigo Chicos, bienvenidos a este espacio donde ustedes se van a lucir Pero quiero conocerlos, que me digan sus nombres, qué papel desempeñan dentro de la banda ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Brian Saso y soy el guitarrista principal de la banda Vértigo ¡Excelente! ¿Tu nombre y cuál es tu papel? Buenos días, mi nombre es David Muñoz y soy el baterista Bienvenido, tu nombre y tu papel ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Carlos Alvarado y yo soy el guitarrista rítmico y vocalista ¿Y en tu caso? Buenos días, mi nombre es Charlie Palacios y yo soy el bajista Excelente, queremos conocerlos, ¿cuánto tiempo llevan ya de estarse dedicando a este bello arte que es la música? Bueno, cada quien tiene su trayectoria pero como banda tenemos aproximadamente lo que es año y medio Lo que es Carlos y yo y ellos dos acaban de integrar hace poco, hace unos 8 meses más o menos ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de esta banda? Muy bonita la verdad, le agradezco mucho a Carlos por la invitación, a Saso Con ellos nos conocimos no por medio de la música sino que por medio de otros amigos Un par de veces me invitaron ellos a unos eventos en los que tocaron Y después pues el baterista de ellos ya no pudo estar con ellos y necesitaba un baterista y ahí fue donde me invitaron Y les agradezco por la invitación, ya llevo 4 meses con ellos y dándole con todo Excelente, tengo entendido que la banda empieza como una idea mientras estaban estudiando Ah sí, cuando empezamos, empezamos Brian y Saso Brian y Saso que fue el que me enseñó a tocar la guitarra Y poco a poco fui cantando en la zona 1, en varios bares de esos lugares Luego empezó la idea de nosotros dos a empezar a buscar personas para empezar este proyecto Qué bien, como bajista dentro de la banda ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido tu participación dentro de ella? La verdad es que bastante bien, si soy honesto la verdad es que al principio cuando me uní no me dijeron que iba a ser el bajista Sino que me secuestraron básicamente, pero la verdad es que no había tocado el bajo anteriormente Y hasta el momento la verdad es que ha sido una experiencia increíble y la verdad es que me siento muy feliz con el grupo Y bastante cómodo Surge la duda de Vértigo, ¿por qué ese nombre? Tengo entendido que Vértigo es ese miedo que le tienes a las alturas Pero como banda, ¿por qué eligieron ese nombre? Sí, exactamente, cuando empezamos con la banda no sabíamos qué nombre ponerlo Tuvimos varias opciones y todo Y tuvimos nuestra primera presentación y todavía no estábamos seguros del nombre Pero cuando empezamos a tocar creo que la primera vez a todos nos pasa que tienen nervio Y era que, pues dijimos, bueno, así como Vértigo Porque es la sensación que sentimos la primera vez que tocamos frente a personas Excelente, ya que mencionas es tu primera vez de enfrentarse a un público ¿Cómo fue esa sensación? ¿Qué viviste en ese momento cuando viste frente al grupo a todo ese público? Un poco de nervios, la verdad Estuvimos una semana de ensayo con ellos Antes del primer toque, ¿verdad? Y pues un poco nervioso, pero muy bonita la experiencia Nos acoplamos bastante bien con ellos Y nos acoplamos muy rápido, la verdad Y aquí estamos Gracias a Dios, todo bien Muy bien, excelente Pero me surge la duda ¿Cómo se enteraron ustedes de este proyecto que tiene Radio Nacional TGW? El W Talent A través de las redes sociales, escuchando la radio ¿Algún amigo les mencionó? ¿Cómo se enteraron ustedes? Pues básicamente nos enteramos nosotros por nuestro guitarrista Brian Sasso Básicamente él, como nos comentó, él básicamente escuchaba la radio Su emisora en específico y pues ahí escuchó el anuncio Y la verdad es que nos interesó mucho participar como banda Para empezar a fogearnos un poco y empezar a darnos a conocer también Casi año y medio de proyecto de música nacional Como banda, ¿qué es lo que dicen? ¿A dónde quieren llegar? Pues al principio este proyecto empezó para perder el miedo Y expresarnos musicalmente, sacando covers Entonces para mediados de este año Teníamos planeado empezar a sacar música propia Y seguir adelante Chicos, les deseo todo el éxito A enfrentarse a esos jueces Dentro de la cabina de cristal Marta Bolaños de Prado Porque TGW es la casa del artista nacional Y esto es W Talent Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Esto es W Talent Gracias por estar con nosotros en esta nueva jornada Con un desfile de artistas impresionante Gracias a ustedes por estar hoy con nosotros Bienvenidos los chicos de Vértigo Además me da muchísimo gusto estar muy bien acompañada De mis compañeros del jurado ¿Cómo están? Sí, para mí es un honor de verdad estar con ustedes Soy un cantante regional Pareciera que es otro género Pero la instrumentación, la afinación y el poder estar unidos como banda Creo que es muy importante Para mí es un honor estar con ustedes Va a ser un gusto escucharlos Y ser parte de este apoyo Para lo importante que tenemos tanto talento en Guatemala De verdad, muchísimo gusto Un saludo La verdad es que estamos muy emocionados por verlos Por oír la propuesta Y pues siéntanse relajados Siéntanse libres Saquen todo lo que han estado preparando Y pues les deseo lo mejor Y aquí estamos para poder Darles observaciones Y en general pues aportarles Siempre desde el lado constructivo Y que les pueda aportar En su proyecto musical Recuerden que la música es otra manera de expresarse Así es que cero nervios Disfruten este momento Y el escenario es para ustedes Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido Y el dilencio es todo Él en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Le, 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 leyenda Pertenece al sueño De un destino Enterrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda Para escapar de su celda El héroe sin el opción En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Hay un eterno castigo Hay un eterno castigo En sus ojos apagado En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Le, 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 leyenda Mantenete al sueño Mantenete al sueño De un destino Mantenete al sueño 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 Bueno, qué gusto escucharlos De verdad Solo no sé si se escuchaba bien La guitarra acústica No la pude escuchar En el micrófoneo Fíjense que Pues bueno, yo la verdad Sé que Debo decirles que me gustó muchísimo Muy interesante El estilo Es un estilo Un rock bastante Bastante guatemalteco Me gusta mucho Debo decir que Debo felicitar al bajo Me gustó muchísimo O sea, al que dijeron Que habían secuestrado Y al batero De verdad que Increíble Mis respetos De verdad que No sé por qué La guitarra acústica No la escuchaba tanto Pero Buenísimo Buenísimo Pues Pues la verdad Más que No tengo tantísimo Que decir En cuestiones Vocales Tal vez Un poquito De afinación En algunas partes Que nos fuimos Algunos semitonos En colocación Entiendo que Tal vez la colocación De la voz Se está Forzando un poco Nada más Pero de ahí La verdad es que Bastante Bastante bonito Me gustó mucho Como se acoplaron Como banda Yo No tengo tantísimo Que decir Más que eso Y pues la calificación Que estoy haciendo yo Personalmente Muchísimas gracias Bueno Un gusto Oírlos Qué chileros La verdad Felicidades Para estar acá En estos espacios Y que te vea gente Y que te graben Es como Mucha presión A veces Tengo una observación Me encanta Por la canción La he oído La canción De héroes Me gusta Que se apega Mucho A lo que es La canción O sea Tu voz O sea Está Se parece Muy bien Lo único Es que me hubiera Encantado Oír una rola De ustedes Una canción De ustedes Para ver Cómo Iban su Composición Y su Ensamble Desde una rola Que no existe A una rola Que mejor dicho Ustedes la están Creando Pero de interpretación Está muy bien Suena muy bien Suena muy parecido Pues a lo que es La canción Entonces A mí me gustó Por esa parte No tengo más cosas Que decir Más que me hubiera Encantado oír Una canción De vértigo Para oír La propuesta Que ustedes tienen Y pues Pero excelente Muy bien Muy bien todo Y bonita Bonitos instrumentos Bueno chicos De vértigo En verdad Es un reto Al interpretar Una canción Conocida Por ahí Tal vez quizás Lo que se sacrificó Un poco Fue la dicción Verdad Como para dar Las notas Quizás Hay que tener cuidado Porque si es una canción Conocida Tu público la sabe Verdad Entonces Pero por lo demás Me gusta Esa sinergia Que tienen como grupo Y precisamente Les quiero preguntar ¿Cómo fue Que ustedes Decidieron formar Esta agripación? Este Este proyecto Lo empezamos De Bragan y yo Ya teníamos Años De querer formar Un grupo Pero Bueno Por la economía No pudimos Empezar desde antes Ya empezamos Hace Bueno ya empecé En los bares De la zona 1 Cantando Haciendo Tributos De Héroes del Silencio De Enrique Umburi Y entonces Fue cuando Bragan me dijo Que hicianos una banda Fuimos formando Un poquito Un poquito Acolpándola Hasta que Nos secuestramos Hasta que Nos secuestramos Pero si estoy muy feliz De De tener esta banda De tener la oportunidad De que nos escuche Muchísimas gracias De nuevo Para nosotros También fue un gusto Escucharlos Y agradecemos Por supuesto A TGW Que promueva Estos espacios Para escuchar La artista nacional Estoy de acuerdo Solo antes de irme Solo quisiera preguntarle Rápido con esto ¿Tienen ustedes Música propia O planes para hacer Música propia? Pues el proyecto Empezó para hacer Covers Tal vez el año pasado Entonces a mediados Para pulirnos Y conocernos Y empezar a acoplarnos Entonces La meta de nosotros Es que aquí a dos meses Ya empecemos a sacar Música propia Por ahora Solo hemos sacado Más o menos ideas Para acoplarnos un poquito Pero si Esa es la idea principal Muchas gracias Muchas gracias La participación de Vértigo En W Talent Solo por Radio Nacional TGW Buscando nuevos talentos Chicos Quiero que me compartan Cómo fue esa experiencia Qué les dijeron los jueces Hubo nerviosismo Estuvieron tranquilos Cuéntenme Bueno pues Es una gran experiencia Y se siente la adrenalina Cuando uno entra A tocar ahí Pero creo que tal vez Los primeros segundos Son de nervios Y ya después uno se acopla Y se relaja Y ya todo sale Como debe ser Qué excelente Qué les dijo Cada uno de los jueces Que están hoy Acompañándonos Qué les propusieron Cuál fue la crítica Que ellos manifestaron Pues básicamente Nos dijeron que Como banda Nos acoplamos bastante bien Y el tiempo que llevamos La verdad es que Sonamos bastante bien Sí nos dejaron como De tarea un poco Ahí el Empezar a componer Música propia Pero la verdad es que Agradecemos mucho La crítica De ellos básicamente Que obviamente Nos va a ir ayudando Nosotros a ir creciendo Conforme pase el tiempo Qué excelente En redes sociales Como la gente Que nos está viendo Y nos está escuchando Cómo pueden encontrarlos Como Vértigo Nos pueden encontrar Como la banda Vértigo En las redes sociales Les agradecemos mucho Que nos apoyen Para seguir adelante ¿Verdad? Sería de mucho apoyo Nos animaría bastante Para seguir produciendo música Dice que la música es vida ¿Verdad? Para que nosotros Compongamos nuestra Propia música Y que crezcamos Como banda Excelente ¿Qué consejo Les darías A esas Nuevas bandas A esas personas Que están con el deseo De cantar? Ah pues Echarle muchas ganas Porque al principio Sí cuesta bastante Y más que todo Los nervios Pero a darle A darle A darle Para ir para arriba Excelente ¡Ay! Tengo Vértigo Y nosotros seguimos Con más de W Talent Aquí en TGW La música nacional Está presente En W Talent Este espacio Que busca Nuevos talentos Y desde luego Conmemorar A los artistas Nacionales A través de la Radio Nacional TGW Hoy me encuentro Con César Villela Y Fernando García Quienes Conforman El dúo Fernando y César Con su orquesta Virtual Caballeros Bienvenidos A Radio Nacional TGW ¿Cómo se encuentran? Excelente Bien Excelente Muchas gracias Por estar con nosotros Cuéntenos Cómo se enteraron De este concurso Que está llevando a cabo La Radio Nacional TGW Bueno Yo me enteré Como muchos A través de las redes sociales Ahí ves Pues me apareció Y voy a Voy a ir a participar A ver qué tal me va Excelente Tengo entendido Que usted Se dedica Al canto ¿Cómo Descubrió usted Ese don? ¿Cómo se involucra En este bello arte Que es el canto? Fíjese que yo No me he involucrado Me involucraron Sí Yo de niño Pues Hacía segunda Un buen cantante Chiquimulteco Luis Alberto Orellana Fue presidente De los cantantes De Chiquimula Y creo que nunca Le aprendí bien Ni cantar como él Solo hacía segunda ¿Verdad? En ese tiempo Estaban las melodías Aquellas de José Lito Los jilgueros Y en el coro De entrada En la segunda Esa sí Me la aprendí bien ¿Verdad? Y de allí pues Tejé otras actividades De mi vida Y luego Participamos En la asociación Guatemalteca De autores Y compositores Estuve ahí Con don Fernando En la junta directiva Ahí nos conocimos ¿Verdad? En la En la Asociación Y luego Ya empezamos A hacer amistad Con don Fernando Y hace apenas Unos Menos de un mes Tal vez O algo Decidimos Pues Ir formando Este grupo No tenemos Mucho tiempo Aunque don Fernando Pues siempre Se ha dedicado A la música ¿Verdad? Yo en mi caso Pues Estoy incorporándome Con él Y él me está Terminando de formar Espero que lo logre Excelente Muy bien Cuéntenos Don Fernando ¿Cuántos años De trayectoria En este Ámbito musical? Como 52 años ¿Qué lo llevó A usted Decir Me quiero dedicar A la música? ¿Cómo se enamoró De este bello arte? Oyendo Mi marimba Tenía yo Tal vez Cinco años Seis años Siete años Pero yo no Podría No podía Yo tener Un Quien me enseñara Conocí maestros Por ejemplo Manuel Hurtado Los hermanos Hurtado ¿Verdad? Pero él me decía Estás muy pequeño Me decía Para Enséñame algo Yo tenía Mi marimbita De acero ¿Así? Sí Entonces Enséñame algo Estás muy pequeño Mijo Me decía Bueno Está bien Como a la edad Como a la edad De 12 años Yo ya compré Mi marimbita Sencilla ¿Verdad? Que me costó Unos cincuenta Me quedó Cienpos ¿Verdad? ¿En aquel entonces? Entonces Con esa marimbita Pues Yo empecé A aprender Así Solito Me costó mucho Porque nadie Me orientó Que era Una escala Y entonces Pero poco a poco Fui aprendiendo Una Una melodía Y luego Ya cuando dije Aquí sale esta melodía Ya saqué Otra melodía Y así Ya tenía Mis cuatro melodías Yo tocaba En cualquier lado Con mi marimbita Pero estaba yo pequeño Entonces de ahí Pues La volví doble Porque era Una marimbita Esas sencillas Que venden En los mercados Entonces la volví doble Pero Pregunté Cómo se hacía Y aprendí A hacerla Así doble Y conseguí Las teclas Por supuesto Ahí Era una manima Algo Algo fea Que no tenía Una buena forma Pero el sonido Me importaba a mí Porque Pues yo De niño Me di cuenta Después de que La música Tiene sus semitonos Bemoles Y todo eso Entonces Ahí logré Hacer Como se llama La música Más delicada Por sí solo Una muestra De perseverancia Y de que Cuando se quiere Se puede Una muestra Tenemos acá A César Villela Y Fernando García Que conforman El dúo Fernando y César Con su orquesta Virtual Me llama mucho La atención Este término Su orquesta Virtual O sea que Todo está En una caja De sonidos En un teclado En un sintetizador Pues está En un teclado Pero el que tiene Más propiedad Para hablar del tema Es Don Fernan Muy bien Cuéntenos Entonces ¿Cómo se le ocurre La idea De conformar Este dúo? Bueno Como Él Pues Él cantaba Y yo he acompañado A todas las cantantes Aquí de Guatemala Estuve en el Hotel El Centro A Karin May Y Elizabeth También Bueno Todas las cantantes Entonces La pregunta Es de que Los sonidos En mi teclado Pues hay Es un teclado Que no es un gran teclado Pero tampoco No es el peor Entonces Ese tiene Tal vez Por lo menos Unos 800 sonidos O mil sonidos Hay un amplio Repertorio Para poderle llevar La música A toda Nuestra audiencia Hoy Se presenta En la cabina de Cristal Marta Bolaños De Prado Fernando Y César Con su orquesta virtual En W Talent Caballeros Éxitos A enfrentarse entonces A este Jurado Y a seguir Demostrando Que en Guatemala Si hay talento Somos Y seremos La casa Del artista Nacional TGW Que escuchen Tu voz Que escuchen Tu voz Hola como están Pues bienvenidos Nuevamente a W Talent Que gusto Que gusto Tenerlos por acá Que gusto Poder estar A unos segundos De oírles Quisiera hacerles Una pregunta Como se llama La agrupación Y como Bueno dos preguntas Como se llama La agrupación Y que los ha llevado A unirse La agrupación La agrupación Se llama Fernando Y César Con su orquesta Virtual Fernando Y César Con su orquesta Virtual Él es Don Fernando Y yo soy Don César Bueno Ok Y como Se conocieron Y que ha llevado A que se unan Pues nos conocimos En la asociación Guatemala De autores Y compositores Yo era miembro De la junta directiva Y él también Él era vocal Primero ¿Verdad? Yo era el vicepresidente En esa ocasión En ese En ese periodo Y ahí pues Empezamos a hacer Amistad Con él Y luego así No necesariamente Con la música Pero hace Más o menos Un mes ¿Verdad? Don Fernando Dispuse yo A acercarme Nuevamente a él Y decirle Que si había La posibilidad De que Pues me enseñara A cantar Y eso Él está haciendo Hasta el sol de hoy ¿Verdad? A ver si al fin Lo logra Porque creo que Es cosa seria Bueno Qué gusto Pues muy Muy emocionado De poderlos oír Y le dejo la palabra A alguno de mis compañeros Bueno Bienvenidos Qué gusto Y qué lindo Que a partir de esa amistad Surja esta agrupación Y que se apoyen Unos con otros Vamos a ver Cómo ha estado entonces El trabajo De Don Fernando A explicarle Y a enseñarle A cantar Qué emoción Así es que Cuéntenos un poco De la De lo que hoy Van a interpretar Esa melodía Es De autoría propia Es un cover Cuéntenos Por favor Muchas gracias Fíjese que En el 2008 Me parece O 2007 Por ahí Pues yo Observé La situación De Guatemala Que tiene Muchas Muchos problemas El país Es decir Se extiende Sobre Sobre nuestro Suelo Pues Un manto De maldad Por decir Una Nube espiritual De maldad Y dije Bueno Hay que hacer algo Yo No puedo salir No puedo salir A las calles Como salen otros A protestar No va a ser Que salga un grandulón Y me pegue Entonces dije Yo muy peligroso Mejor voy a hacer Una canción Y dispuse Componer Esta canción Verdad Yo tengo pues La La suerte De que me permite El padre Celestial Que yo A medida Que estoy Redactando La letra La estoy Cantando Es decir De una vez Las Las compongo Con música Y así es Que todos Los errores Iniciales Pues Se van a llevar Hasta la eternidad Verdad Pienso pues ¿Cómo se llama La canción Que hoy Se llama Guatemala Ok De su autoría Si Que lindo Que lindo César Mira y que honor Conocerlo También a mi Me conmueve Muchísimo ¿Qué edad Tiene usted don César? Pues Ahorita Todavía Ando en los 78 Pero en septiembre Cumplo los 79 ¿Y don Fernando? ¿Y hace ¿A qué edad Empezaron a Cantar Y a estar en la música Mis estimados Fernando y César? Eh Si Yo Como a los 12 años Un poquito antes Pero no No podía tocar Entonces Fui aprendiendo Poco a poco Por sí solo Pues van Y Y ha sido Fascinante El mundo De la música Y lo que Lo que me inspiró A mí Ser músico Es Oír a mi marimba Buenísimo Y hasta la fecha Pues ejecuto La marimba Y Y en el teclado También yo tengo Pues Ejecuto Música De marimba En todos los puestos Los nueve Puestos Que tiene la La marimba Claro Yo los ejecuto ahí O cualquier orquesta También También Muchísimas gracias Don Fernando Y don César Miren a mí me Conmueve muchísimo Ver que La música No se puede Dejar de De cantar De vivir Sin importar La que tengamos Los admiro muchísimo Y qué honor Poder estar delante De ustedes Yo creo que en realidad Los jueces Deberían ser ustedes Delante De mí No yo de ustedes Pero qué honor Estar en frente De ustedes Va a ser un honor Para mí verlos Y pues nada Empecemos Doble Dale Dale Flora el tiempo Te consume Con tus pétalos Caídos Y marchitos Por la pena Desvanece Tu esplendor Primorosa Guatemala Por la tala Inmoderada Dejó a la hacha Despiadada Ya perdiste Tu verdón Hoy los pájaros Se han ido Porque no encontraron Nido O una rama En que posar Triste El ave Vuelerrante Quisiera Solo un instante Su dulce Canto Escuchar Triste El ave Vuelerrante Quisiera Solo un instante Su dulce Canto Escuchar Con las entrañas Heridas Por la extracción Mineral Guatemala Guatemala Flor cautiva Clamas Por tu libertad Flor cautiva Soy sincero Que por amor Al dinero Extienden Sobre tu pueblo Un manto De impunidad La maldad Es poderosa No dejes morir La rosa Amaguate De verdad La maldad Es poderosa No dejes morir La rosa Amaguate De verdad De alma De alma y corazón Unido De mole vida La flor El ave Y hará su nido Con el viento A su favor La maldad Ya se habrá ido No habrá niño Entristecido El abre Tendrá su nido En Uaguate De mejor Y será como antes era Una eterna primavera Llena de vida y color Y será como antes era Una eterna primavera Llena de vida y color De alma y corazón Unidos De mole vida La flor El ave Y hará su nido Con el viento A su favor Guatemala Primorosa Por ti vivirá La rosa El sol Volverá a brillar Y será como antes era Una eterna primavera Y escucharé tu cantar El ave Tendrá su nido Y si la maldad Se ha ido Escucharé Su cantar Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Eh, bueno, mi estimado César Y Fernando Qué honor estar delante de ustedes Me conmueve muchísimo Que le cante Sobre todo a Guatemala Y que sea una composición propia De verdad que Me conmueve muchísimo No tiene idea Estoy intentando también Ser compositor Y ser cantante Y nada Estoy muy contento De estar delante de ustedes Eh, hay cuestiones Que podría decirle Mi estimado Pero entiendo Más cuestiones De 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 respiración Pero Para mí que usted esté De verdad Es un ejemplo Para mí que usted esté cantando Y que esté intentando hacer esto Que sé que es el sueño En su corazón Así que No tengo más que decir Que nada Que honor estar delante de usted Y me gustó muchísimo La canción Qué bonita letra A lo que está pasando en Guatemala Y qué bonito Poder dedicarle algo A nuestro país Muchísimas gracias Bueno, pues definitivamente La música Nos ayuda A transmitir ese mensaje Y hoy Creo que Todos Nos pusimos en sintonía Con eso Que Dice que esta La escribió al inicio Desde los dos mil Más o menos Si vea Es dos mil veinticuatro Y sigue haciendo eco Y sigue siendo una realidad Que todos queremos ver Una Guatemala Pues mucho mejor ¿Verdad? Entonces Felicidades Porque también son lecciones Que da Al artista nacional Que Es importante No solo Cantar Sino Rescatar Los valores Rescatar El amor Por nuestro país Y Por supuesto También A las nuevas generaciones Que hoy están viendo Sin duda Son inspiración Para que ellos También sigan En este caminar Que a veces Nos es criticado Y juzgado De dedicarnos al arte Pero si es lo que nos gusta Veamos ahora 78 años Haciéndolo con mucha pasión Así es que De comentarios Algo que me gustó Y lo quiero resaltar Es el contacto visual Que tuvo con el público Acá presente En la cabina de Cristal Creo que hace eso Hace muy bien Engancharse con su público Para no perder la atención Y por supuesto Mantener siempre El ritmo de la melodía Así es que Muchas felicidades Para ambos Muchas gracias Bueno Felicidades La verdad Bonito Bonito Teclado Bonita Interpretación La letra Muy Muy importante Para Como dijo ella Para la realidad Creo que es un mensaje Que muchos compartimos También Respecto a temas Como la tala Y la minería Y todo esto Me gusta La verdad Es que está haciendo Un buen trabajo Con él O sea Sí, sí Se oye Se oye muy bien Bonito timbre Bonito timbre De voz Y creo que Cuando la interpretación Es real Y se siente Todos podemos Darnos cuenta Y pues Los felicito Y no hay ninguna Crítica más Que A seguir Haciendo música Y poder Lograr Plasmar Este Documento Fonográfico En algunas Plataformas Para que Se pueda Compartir Y Felicidades Gracias Talento 100% Guatemalteco Una canción Dedicada A este Bello país A cargo De Fernando Y César Con su Orquesta Virtual Vamos a preguntarles Cómo les fue Cómo se enfrentaron A los jueces Que les dijeron Cómo fue Esa experiencia Dentro de la cabina De cristal Marta Bolaños De Prado Pues fue una experiencia Para mí Excelente Creo que Se siente Que le manifiestan Aprecio a uno Como artista Y eso se agradece Les deseamos Todo lo mejor A quienes nos están viendo Y nos están escuchando En este momento ¿Qué consejo Les daría? Hay que estudiar El arte Pero sobre todo El folclor También Y no perder Nuestra identidad Porque si perdemos Nuestra identidad Lo perdemos todo Excelente Gracias a ustedes Por estar A través de TGW Digital Apoyando Al artista nacional En este espacio Que se llama W Talent De TGW W Talent Música para todos los gustos A través de W Talent Este espacio Que busca Reconocer Al artista nacional A través de TGW Ya hemos escuchado Variedad de música Pero en esta ocasión Me acompaña Luis Ovalle Andrea Branner Y Oscar Barrera Quienes conforman El grupo Gypsy Jam Session Band Bienvenidos chicos ¿Cómo se encuentran? Muy bien Buenos días Muchas gracias Genial Me llama mucho La atención El nombre De este grupo Este grupo Nació a partir De El primer Festival Internacional De Jazz En el Lago De Atitlán Fuimos invitados Luis Ovalle Junto al pianista Mariano Telón Y me invitaron A mí en la voz Y luego pues Oscar Barrera Estuvo abriendo El concierto Y ahí nos conocimos Me encanta Me encanta Pero también me gustaría Conocer Parte de la trayectoria ¿Cuánto tiempo llevan ya De formar este grupo? Claro Claro, muchas gracias Pues tenemos un año Precisamente desde el festival Del año pasado De Atitlán Es nuestro aniversario Ahorita estamos preparando Un lanzamiento Para nuestro aniversario De una De ya un año De estar trabajando juntos Una muy bonita experiencia Ha sido genial Trabajar con esos músicos Excelentes ¿Cómo surge? ¿Cómo se conocieron? Fue directamente En este festival Ya se conocían Anteriormente ¿De quién fue la idea? Decir Hagamos un grupo Sí Muy bien Pues yo fui uno De los que inició El grupo Nos conocimos Como nos decía Nuestro compañero Oscar En el primer festival De Jazz En el Lago Hace un año Ahí O sea Llegamos y tocamos Primero éramos Una banda trío Con piano Y Pues conocimos A Oscar en la banda Y a raíz de eso Pues fuimos ahí Haciendo algunos Cambios Modificaciones Y pues ahora Somos una banda trío Con guitarra Y Oscar Este Gipsy Jam Session Es una banda Fusión De Pues de jazz Tradicional Con un poco De música gitana Este Utilizamos Este El término jam Como para referirnos A una A una sesión De improvisación Entonces nos juntamos Y tocamos Improvisamos Un poco de música Entonces a raíz de ahí Surge el nombre Como de Gipsy Jam Session ¿Verdad? Que es una sesión De jam En Gipsy ¿Verdad? Pero la banda Bien curioso El nombre De esta banda ¿Qué es lo más difícil A lo cual ustedes Se han enfrentado? Tanto como Solista Como banda Bueno pues Siempre El escenario ¿Verdad? Cuando son diferentes Espacios Pues adaptarnos También nosotros Al espacio Y también Al momento De grabar Grabar las sesiones Porque Hay muchas cuestiones Que pueden ser improvisadas Pero otras Que no ¿Verdad? Entonces Está como esa libertad Que da el jazz Pero también Está la cuestión Puramente De técnica Y estilo Que cada uno Tenemos que trabajar Entonces A la hora De estar en un estudio De grabación Pues la exigencia Es mayor Excelente Y como a todas Las bandas Siempre les pregunto ¿Cómo se enteraron Ustedes Del proyecto W Talent? Gracias Pues la verdad Que vi publicidad Varios artistas Guatemaltecos Haciendo anuncios En Instagram En Facebook En eso Andrea nos comentó Mucha Miren Ya nos inscribimos Ah Que alegre Entonces Andrea Tomó mucho La iniciativa De eso De que Ella siempre Está conectada Con los medios Aquí Viendo toda La radio Y pues Aprovechamos A agarrar El espacio Que excelente Como banda ¿Cómo ven ustedes El apoyo Al artista Nacional En general? Muy bien En general Me parece Que pues Está bastante bien Yo diría Que podría ser También mucho más ¿Verdad? Pero también Tiene que ver Mucho respecto A los estilos O sea De repente Algún género Algún estilo En particular Son más apoyados Que otros ¿Verdad? Nosotros nos sentimos Como que estamos También Siendo pioneros En este estilo Como del Gypsy Que es muy famoso A nivel mundial Pero no tanto A nivel nacional Entonces ahí Entrando a eso Como artistas Nacionales ¿Qué consejo Les dan A esas nuevas bandas A esos jóvenes Que quieren incursionar En el ámbito musical? Pues siempre Tener confianza En que Todos tenemos Como una autenticidad Que podemos Ir trabajando Mejorando Y que el arte Siempre es esa Pues Esa herramienta Que nos permite Expresarnos Libremente Entonces No tener miedo A fallar Porque De todo se aprende Genial A enfrentarse A los jueces Que hoy nos acompañan En WTalent Les deseo Muchos éxitos Que todo les salga Muy bien Y a seguir disfrutando Cada uno De estos momentos Que se viven A través de WTalent En TGW Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Bueno Que honor Estar aquí con ustedes Que gustazo De verdad Gipsy Jam Session Band Bienvenidos A WTalent De verdad Que para mi Es un honor Estar con ustedes Estoy muy contento Quisiera Empezar Preguntándoles Por qué Ustedes Decidieron Trabajar juntos Cuando empezó Esta idea Este sueño Que nos puedan Contar un poquito De eso Bueno Pues este sueño Surgió De muchas Sesiones De improvisación Que se hacen Entre músicos Entonces Luis Obay Que es El fundador De la banda Pues estuvo Convocando A varios músicos Y después Luego pues Quedamos nosotros Como banda Después de participar En el primer festival De jazz En el lago de Atitlán El año pasado O sea que Vamos a cumplir Un año De estar Tocando juntos Buenísimo Buenísimo No sé mis compañeros Que más quisieran preguntar Hay tantas cosas Que estoy muy contento Estoy muy emocionado Les digo Sí, estamos muy emocionados De oír nuevas propuestas Y mi pregunta es ¿Qué los motiva A Pues entiendo Lo del jam También Pero Muy adentro ¿Cuál es la motivación De la De la agrupación Y ¿Qué proyección tienen? ¿Qué tal? Buenas tardes Yo soy Luis Obaye Soy el violinista De la banda En cuanto a esta Pregunta Pues nuestras Motivaciones Son Primero que nada Hacer arte Hacer arte Que sea de acá Música nueva Tocamos también Estándar jazz Pero nuestra real Motivación es Pues Dar un producto Que sea propio Que sea de acá Y que sea Único ¿Verdad? O sea Buscamos alguna Autenticidad ¿Verdad? Agregándole pues Esta Esta agrupación ¿Verdad? Con violín Con un poco de percusión ¿Verdad? Queremos Este Proyectarnos A nivel nacional Internacional Y pues Grabar un disco Estamos en En proceso Estamos ahorita Por lanzar Nuestros segundos En sí Entonces Pues esas son Nuestras motivaciones De super Gracias Buenísimo Hablemos entonces De música De ese sencillo Hoy ¿Qué nos van a presentar? Negro Fuego Sí Es una canción Que pues Nació a partir De Viajes Y tararear Melodías Pues ya Ponerle Armonía A esa Melodía Corregir La letra Y sobre todo Pues que Que el público Se lo disfrute Ha sido digamos Como una creación Colectiva Esta canción Bueno Perfecto Es un viaje Así que Disfruten Este viaje De Gipsy Perfecto Entonces El escenario Es para ustedes Bienvenidos A W De Tales Hay veces Que dan momentos Grabados En mi mente Y el corazón Llega a esa nota Que le da Su inspiración Entiendo La vida pasa Muy deprisa Y por favor Que no cambie Esa mirada Negro juego De tu amor Y es que pasa Cada instante De mi vida Ante mis ojos Y volteo Para ver Todo el camino Y lloro un poco Solo para agradecer Ahora La vida pasa Y el proseg Y el crimen De tu amor Y el sol 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 No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no